Y muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio del canal Master Time Minion desde una historia de cubos Minecraft Bueno, vamos a meternos hoy, como veis se planta por aquí ya alguna de las semillitas estas, se está cargando un poco el mundo, vale Y he hecho aquí esto, que bueno pues es simplemente un poco de prueba que estaba haciendo fuera de cámara para ver que tal funcionaba Que la verdad que me gusta bastante, para hacer aquí dentro la casa, vale, hacia allá, hacia el fondo Y hacerlo más bien por aquí, porque bueno pues en líneas generales me gusta, me gusta que la casa tenga digamos un poco de, un poquito de profundidad Y digo bueno pues mira lo podía hacer por aquí, así que me puse un poco a ello, a ver si me puede acostar Y he estado haciendo unas cuantas pruebas, luego pues por otro lado también cogí ya la obsidiana que tenía Me fui ya a conectar por el nether con la aldea, vale, pero resulta que he tenido una gran problemática Y es que no coincide exactamente con el sitio, vale, no sé por qué Luego después también he estado plantando o replantando por aquí un poquito todo el tema este que conseguimos De las remolachas, etcétera, vale, ya tengo todo esto un poquito más organizado Y hoy lo que me quería poner era hacer la famosa granja, que la vamos a hacer al final una granja de vacas, vale Así que no sé dónde ponerla realmente, creo que la voy a incrustar un poco por aquí Vale, como por aquí metidita, vale, como todo esto lo quiero quitar y quiero que la casa esté por aquí Pues me gustaría incrustarla un poco, aunque luego después a lo mejor a la larga la tengamos que mover Pero yo que sé, de momento me gustaría incrustarla un poco aquí Así que vamos a verlo, no es muy compleja la granja, espero eso sí que funcione Porque es para la 1.12, pero realmente lo que es, digamos, el mecanismo de funcionamiento Es bastante básico, entonces en principio no ha variado mucho desde la última granja que hice Y en principio creo que debería de funcionar exactamente igual De hecho ya funciona con el bloque de los server y todo Así que creo que no hay mucha variación y deberíamos de poder hacerla sin problemas, vale Vamos a quitar por aquí un poquito de toda esta mierdez acá Para poder hacerlo en este lado, vale Entonces, os explico un poco de qué va a ir esto, muy sencillo Básicamente se trata de hacer una granja que cocine al mismo tiempo que crea nuevas vacas, vale O sea, va a ser una granja, digamos, semi-automática, vale Porque esto no lo va a hacer automático todo Sino que va a depender un poco de que nosotros le vayamos dando también al botón CD, vale Así que digamos que es una granja bastante, por lo menos, eficiente en cuanto a la forma, se supone Pero que tendremos que colocarlo todo un poquito Como siempre Darle al botoncito para que las vacas se alimenten, se generen nuevas vacas, poder matar a las antiguas y todo ese tipo de cosas Todo ese ciclo de la vida tan bonito que se produce dentro de Minecraft Así que vamos a crear ahora los elementos Vamos a dejar eso un poco lo que es la zona Más o menos creo que son unas 5x4 o 5x3 lo que necesita No es muy grande Es una granja más bien pequeñita Así que... No está nada mal Ya que estoy quitando todo esto, voy a limpiar por aquí un poquito más, vale Ahora ponemos por aquí cosas, vale Así que ya os digo Tenía ganas ya de ponerme con alguna cosita de estas de granjas y todo eso De hecho, entre el último vídeo que grabé y este he tenido que dejar un espacio de tiempo Porque la verdad que me cabreé bastante Y este juego pues la verdad que se supone que está para que me relaje, no para que me condene como un cabrón Vale, tendríamos que coger un poco de arena, eso sí, porque creo que no tengo suficiente Porque vamos a necesitar cristal No mucho, creo que son como unos 12 bloques más o menos Vamos a costurar esto por aquí, por ejemplo Qué ganas tengo de hacer la mesa de encantamientos también, para eso necesitamos los minerales Vamos los diamantes Pero tengo muchas ganas Bueno, creo que este va a ser el emplazamiento Me parece bien Y vamos a dejar por aquí bloques Porque llevo demasiados bloques encima, la verdad Estoy como muy cargado A ver Eso es Unas poquitas antochas por aquí Para evitarnos que crezca nada Ya os digo, me ha gustado bastante la estructura esa He estado probando un poco con los bloques que tenía y todo eso Para ver si se sacaba algo interesante Y bueno No es que sea la leche Pero me gusta, la verdad ¿Para qué nos vamos a ganar? Vamos a dejar por aquí esto también Y diréis Tío, si dijiste que no ibas a hacer nada fuera de cámara y tal Bueno, vamos a ver Hay cosas como eso Que es simplemente una prueba Que eso a lo mejor no se queda ni como definitivo Que me he permitido el lujo de hacerlo fuera de cámara Porque no era nada importante Digamos, o sea No he hecho nada de la historia Ni nada O sea, simplemente He probado un poquito los bloques A ver qué tal quedaban Y la verdad que no me desagrada En absoluto Vamos a ir a por arena Que necesito Y Debería de comerme Aunque sea La chuletilla esta Venga, vamos a por arena Que tiene que haber aquí detrás Aquí abajo Efectivamente Ahí hay arena suficiente Toma, hostia Que me lo voy a dar De gratis Completamente Un poquito por aquí De rica arena Es una pena la verdad Que no se puedan Vale Ese no debería haberlo quitado Pero bueno Ya que hemos generado aquí corriente Podemos generarla también por este lado Y así Igualamos todo Para que no se quede por ahí Cosas raras Como esa corriente Por ejemplo Ya está Vale, perfecto Llevo 33 bloques De eso ahora Vale, o sea Creo que Necesito como 12 bloques O algo así de cristal No Nada del otro mundo La verdad Y vamos a empezar a hacer Algunos de los Bloquecitos Nuevos El observer este Por ejemplo No lo he hecho nunca Y tengo ganas De ver qué tal funciona Vale, vamos a ver Lo que no sé muy bien Cómo voy a hacer para meter Arriba del todo A la Esto lo quería poner Aquí Arriba del todo A la A las vacas Eso Me las voy a ver un poco Y me las voy a desear Pero lo lograremos Así que Vamos a coger Hierro Que no es que tenga mucho Pero bueno Pues algo hay Y vamos a poner a quemar El resto de hierro Que cogí Vale Que tengo por aquí Tres bloques Nada más Eso es todo el hierro Que tengo Really Bueno Yo que sé Vale, ok 24 bloques Con eso No sé yo si me va a dar Para todo lo que quiero hacer Pero vamos a intentarlo Vamos a mirar por aquí Vale, ok No tengo No tengo nada más Eh No, aquí Hay Hay oro Pero no Que de hecho Estas menas de oro Debería pasarlas al otro Vale, mira Están las perras Justo aquí al lado Espero que no se esté colando Demasiado sonido En el micro Porque están justo aquí al lado Jugando Y os podéis imaginar Bueno Vamos a ver Eh Necesito por un lado Un dispenser Vale Para el dispenser Necesito un arco Que creo que tengo por ahí Necesito reston Y piedra Así que Vamos a coger piedra Que esto sí que tenemos Vamos a coger Reston Que también tengo Vamos a coger Un arco usado Que creo que No valía un arco usado Tenía que ser un arco nuevo No sé por qué Me suena Espero que no sea así Porque en el caso de que sea así Pues sería una Putadilla La verdad Eh No Vale Lo he podido Lo he podido hacer Perfecto Vale Ya tenemos el dispenser Necesito luego después Aparte también Una antorcheja de reston Vale Ya está Necesitamos Una tolva Que creo que eran Así Si mal no recuerdo A ver Un segundo Así Y así No Como era la tolva Tío Parece que no me acuerdo ahora mismo Está aquí Vale Es que me hace falta el cofre Era todo lo que había hecho Pero me faltaba un cofre Nada Eh Hagamos un cofre Con esto por ejemplo Vale Voy a tener que hacer otro más Ahora que lo pienso Pero bueno Ahí vamos Tolva hecha El bloque de construcción Como mi intención Es taparlo Me da un poco igual Pero aún así Debería Debería pensar En hacer algo más Eh Tengo algo de madera Que no sea madera No Vale Vamos a cogerlo de aquí entonces Y ya está De este por ejemplo Que ha crecido bastante Raquítico Vale Volvamos pues Y con esto Vamos a dejarnos hecho Otro cofre Que me va a hacer falta Un par De hecho Uno y dos Vale Justito Perfecto Eh Necesitamos un cubo de lava Y un cubo de De agua Cubos creo que ya no tenía Creo bastante bien Realmente con un cubo tendría suficiente Porque es para hacer lo mismo Que es para Para dejar simplemente El Para dejar simplemente Lo que es el tema Del Del dispenser y tal O sea que Realmente lo podríamos hacer así Y ya está Tampoco Eh Bueno Es que a la larga voy a utilizar Más cubos Así que Lo cogemos Vale Necesito un botón Que se puede hacer un botón De piedra normal y corriente Si me acuerdo De como eran Que no me acuerdo ahora mismo Se podían hacer botones de piedra Tiene que ser Bueno pues a melo de roble O yo que se A ver Tengo madera No tengo ya Ah he gastado toda la madera Se puede hacer con estos A ver Ahí Vale pues un botoncito Apañado Necesitamos una fence Que eso Si mal no recuerdo Era Ahí Me falta un trocito De madera Tío En serio Un puto trozo de madera Venga Vamos a por A cortar otro poquito Total Estos árboles crecieron Más feos que el mundo Así que No hay problema Y he dejado bastante Madera de sabana Porque he plantado Los árboles Bueno Las semillas El árbol no lo plantas Como tal Plantas la semilla Y luego después ya crece el árbol Los he plantado Alrededor de la casa O sea que Venga 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 Así que en principio No hay problema No me deja aquí Really Bueno pues venga Hazte esto Mientras tanto Ya está Vamos a hacer la fence Vamos a hacer esto así Y esto así ¿Verdad? Correcto Solamente necesito una O sea que Todo lo demás me sobra Acuéstate Ahora sí Vale Perfecto Y Necesitaría una Trampilla Las trampillas Si que no las he hecho nunca Así que no sé cómo van Vamos a mirar No Eso no es Una trampilla Aquí está Trampilla Vale Perfecto Pues Dale Trampilla La verdad Es que no he hecho ¿Vale? Solamente necesito una Así que Creo que con eso Ya está Todo Vale Perfecto Ahora vamos a coger Un cubo de agua Y un cubo de lava El cubo de lava Me va a joder un poco más Porque hay que cogerlo Allí arriba Porque de la corriente No puedo cogerlo Así que Hay que subir allí Para poder coger esta mierda Porque de aquí Evidentemente no vas a dejar ¿Verdad? Uy ¿Y eso? Vale Ok Tenemos que subir ahí arriba Así que Vamos a ver Por donde subimos Vamos a subir hasta arriba Del todo Y vamos bajando Poco a poco O cualquier historia de esas Ahora lo vemos Vale Cógete la pala Y cógete el pico Y hazte por aquí ya Agujero Para ir pasando Vamos Vamos jodiendo un poco La ladera de la montaña Pero la verdad Que me da igual Esto fuera 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 Vale Y subimos Ok A ver Está esto A mucha altura No es verdad Vale Parece que esto no lo puedo hacer He recogido un poco de nieve A ver Si os digo que no sé Exactamente de donde nace Ahí Vale Ok Ya está Progreso realizado La cosa está que arde No sé que progreso ha sido ese Podríamos coger nieve Ahí vamos Y vamos a bajar Podríamos bajar De hecho Vamos a utilizar el agua Para bajar Por este lado Por ejemplo Ahí Y vamos para abajo Que cerca Que cerca Madre mía Vale Ya está Ya está Ya está Uff Que cerca ha estado Esto Vale Ok Solucionado He caído justo al ladito Vale Vamos a hacer entonces Ya He hecho el dispenser Me falta el observer Vamos a hacer el observer En un momento Ya me lo dejo también hecho Eh No A ver donde está La primera vez que voy a hacer Un observer Así que Vale Ahora con el libro de recetas La verdad que es súper fácil Vale Entonces Eh ¿Cómo va esto? Necesitamos Lo primero de todo Eh Poner el cofre Vamos a ir organizándonos esto un poco Tal que así Vamos a necesitar la tolva Inmediatamente después Vale Y entonces Esto sería Eh Lo primero de todo Cofre Vale Que lo vamos a dejar por ejemplo Aquí fuera Luego después Eh Tenemos que ponerle Pegadito por este lado A ver Un segundo Tal que así La tolva Vale Entonces ahora Justo encima de la tolva Tenemos que poner Un trozo de tierra Normal y corriente Lo tenemos aquí Ahí Vale Perfecto Ahora Vamos a seguir Y tendríamos que colocar En la parte de atrás De esto Tenemos que colocar El observer Vale Entonces Esto lo podemos poner Por ejemplo Aquí Y aquí vamos a colocar El observer Que no me acuerdo ahora mismo Exactamente hacia donde tenía que mirar Creo que mira Hacia abajo Si mal no recuerdo Voy a colocarlo A ver Hacia abajo O hacia arriba Así Vale Correcto Bien Si Está en buena posición Justo encima de esto Vamos a colocar El dispenser Que el dispenser Es el que va a tener La lava Aquí Vale Aquí pero mirando hacia mi Por favor A ver A ver como hago esto Vamos a colocarle Aquí atrás Bloque y bloque Bloque y bloque Ya está Ahora ya puedo colocar El dispenser Mirando hacia acá Vale Perfecto Justo aquí arriba Tenemos que colocar La trapdoor La trampilla Ahí Esta trampilla Tiene que abrir Hacia arriba Espérate Vamos a colocarla entonces En un bloque por encima Creo yo Ahí estamos Vale Vamos a colocar entonces Aquí un bloque de construcción Ahí Y vamos a colocarle La trapdoor Aquí Ahí Perfecto Vale Ahora Una vez que tenemos esto Tenemos que hacer La parte de Aquí delante Aquí Quería un bloque de cristal Vamos a ir a por los bloques de cristal Vamos a coger esto Creo que lo estoy haciendo bien A lo mejor me equivoco Lo siento Si me equivoco De aquí Esto 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 Y esto Se puede quitar Vale Ahí estamos Este es el único que se tiene que quedar Este sí que se queda por aquí Lo que no sé Si necesito que sea De los de grass Espero que no me dé problemas Pero bueno Vale El caso es Que ahora Conforme hemos colocado esto Esto tendríamos que colocarlo mejor En aquel lado O sea En este lado de aquí Mirando hacia allá Lo voy a cambiar en un momento Porque tampoco es muy problemático Lo podemos quitar Y colocarlo De esa forma Vale Más que nada Por la Por la ubicación Sabéis De los distintos objetos Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a poner esto Por aquí Así tenemos A mano todos los objetos Vale Los servers Lo colocamos así Vale Uno por encima Uno por encima Perdón 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 Uno por encima Sube esto Ahí Vale Ahora sí Colocamos aquí El observer Le colocamos Justo encima El dispenser Ahora sí Y ahora Esta plaquita Que la hemos colocado En este lado La vamos a colocar En este otro Vale Vamos a quitar por aquí Cosas Quítame Con la pala Por favor Ahí Quítame esto Y quítame esto Vale Ahora sí me gusta Vale Ok Entonces Aquí arriba El dispenser Un segundito Porque el dispenser Tiene que mirar Hacia este lado Vamos a colocar Aquí detrás Esto Igual que hemos hecho Antes Ahí Ahí El dispenser Lo colocamos Mirando hacia acá Justo encima Del dispenser Vamos a colocar La trampilla Tal que aquí Y esto lo bajamos Ok Creo que va bien O sea A lo mejor me equivoco Ya os lo digo Que estoy tirando De memoria De como iba esto De la ubicación De todo esto Aquí es donde Deberían de estar Las vaquitas Entonces ahora Nosotros vamos a colocar El bloque De cristal Aquí encima Así que vamos a colocar Primero aquí abajo Uno de estos Así podemos colocar Aquí arriba El bloque de cristal Ahí Perfecto Encima El bloque de cristal Vamos a colocar La fence Creo que vamos bien Vamos bien Vamos a ello Aquí encima ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿No me deja poner En un bloque de cristal Una fence? Por un casual Y me estoy yo aquí A lo mejor es que no deja Y lo tengo que hacer No, sí, sí Deja ¿Ves? Ya está Vale, porque es un bloque y medio Vale, vale Correcto Entonces ahora Tenemos que Rodear Lo que es La parte esta A ver Un segundito Que creo que Estamos bien Un segundo Me voy a sacar yo aquí Mi especie de manual Que tengo aquí puesto Vale, perfecto Entonces ahora Lo que necesitamos son Colocar los bloques De cristal Que van A cada lado Entonces Por aquí Esto sería Bloque de cristal Bloque de cristal Así Y en este lado Bloque de cristal Bloque de cristal Vale Correcto Y esto lo vamos a subir Hacia arriba también Un bloque Con un bloque de construcción En este lado Vamos a Un segundito Vamos a ponernos por aquí esto Para poder subir Vale Ya estamos a esta altura Entonces ahora Aquí A este lado Lo que Lo que utilizan En la En la En la guía Digamos esta Que estoy siguiendo yo Un segundito Ahí Vale, perfecto Es un bloque de De escalera Mirando hacia abajo Que queda bastante bien La verdad Que queda curiosete Lo que pasa que no sé Si quiero hacerlo con eso O quiero hacerlo con otro tipo de bloque Esa es la parte que todavía No termino yo De tener muy clara Esto ya lo podemos subir Tal que así Este bloque aquí Lo podemos quitar Tal que así Y podemos seguir por aquí Poniendo estos bloques A ver Ahí y ahí Yo creo que lo voy a hacer directamente Con Con este tipo de bloque Porque a mi me da un poco igual Entonces No sé Si esto está bien hecho Si yo pongo ahora aquí esto Se me escurre a mi el agua Hacia este lado Y este agua se debería quedar aquí ¿Sabéis? O sea que ahora mismo Digamos que esto No está bien puesto Será la trapdoor La que no está bien puesta O algo por el estilo ¿Vale? Porque a lo mejor la tengo que poner Eh Justo Justo A ver Ahora sí Vale perfecto Era mi ubicación Vale un segundito Vamos a ir a dormir Y seguimos con el Con el proceder Ya va teniendo forma ¿Eh? A esto le queda poco O sea realmente Ahora lo que nos queda Es simplemente Hacer lo de la parte Lo de la redstone Y el botoncito Que es cosa de poco Eso va a ir por aquí Por la parte de atrás De hecho lo podríamos hacer Directamente con un bloque De estos de piedra No es nada El otro mundo Que es simplemente Saliendo desde el dispenser Aquí arriba Tenemos que poner Un bloque Y luego después Aquí abajo Desde este Otro bloque Tal que así Este hay que quitarlo Me voy a acostar Y ahora lo termino Si queréis seguir La granja esta La he cogido De cierto pelo ¿Vale? Es una granja De la 1.12 Pero para que sepáis Porque a ver Evidentemente esto No se me ha ocurrido a mí Ya os lo dije Que no iba tampoco A calentarme la cabeza Pensando Pensando Un formato Ni nada por el estilo Porque Evidentemente Mis conocimientos de Minecraft Son bastante Menos Menos Extensos En ese sentido ¿Vale? Esto por aquí Y ahora vamos a colocar El botoncito Que creo que puede ser este No hay problema Lo vamos a colocar Ahí Vale, entonces La idea Una vez que tenemos esto Creo que tengo que subir Un poco más la granja Hacia arriba Creo que sí Para poder ubicar A los A las vacas Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Este bloque de aquí No le está creciendo Césped Y no sé si eso Va a ser un problema Esa parte no lo sé ¿Vale? Ahí es donde van a acabar Las vacas Eso sí que lo tengo claro Y También tengo claro Que aquí dentro Es donde debe de ir El cubo De lava ¿Vale? Ahí Entonces Técnicamente 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 Nosotros ahora Lo que deberíamos de conseguir Es cerrar esto Vamos a cerrarlo En un momentete Con los bloques de cristal Tal que así ¿Vale? Y a esto le podríamos dar Un poquito más de altura Por seguridad ¿Vale? Pero no sé si Se la voy a dar ahora Bueno, sí Se la puedo dar Tampoco pasa nada Recomiendan Que Todo esto aquí Lo cerréis ¿Vale? Para evitaros Posibles sorpresas De que se os escapen Por algún lado Las amiguitas ¿Vale? Así que Vamos a poner Esto aquí Creo que así No me sirve ¿Vale? Este bloque de aquí Lo he puesto Pero este está mal Ese no me sirve Y aquí detrás No sé si me voy a dejar Poner esto ¿Vale? Tal que así Entonces Técnicamente ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno Las vacas Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser alimentarlas ¿Vale? Y una vez que las alimentemos Esa vaca Va a crecer ¿Vale? Se va a quedar aquí Pero si nosotros Le damos al botoncito Las vaquitas que haya por ahí Se van a quemar ¿Vale? Creo que funciona algo así No me hagáis mucho caso Porque no me acuerdo exactamente Donde se quedaban Donde se quedaban las vacas Si se quedaban en un lado O se quedaban en el otro Pero en principio Creo que con esto Debería de funcionar Entonces técnicamente Nosotros le damos A este botón Y ahí sale la lava Con lo que En ese punto Se queman ¿Vale? Ojetes porque por aquí Hay agujeros Ahí Ya está Ya está todo cerrado Pues no me he quemado Pues no me he quemado la cabeza De puto milagro En mi línea ¿Vale? Esto aquí también Cerraete Y esto sería la granja En principio ¿Vale? Entonces No sé cómo coño Lo que se va haciendo Digamos que va cayendo Esta tolva No sé exactamente No sé exactamente Cómo funciona eso De hecho Vamos a probar Hacer una cosa Porque no tengo yo Eso del todo claro Vamos a ver Creo que se soltaban Los objetos No me acuerdo Con qué botón Se soltaban La verdad Con la Q Vale bien Correcto Vale He soltado ahí objetos Pero esos objetos Se están apilando Simplemente O sea No están cayendo Detrás Vale Pues esto lo tengo que mirar Porque no tengo muy claro El cómo van a acabar En la tolva esta No sé si a lo mejor Acaban en la tolva Porque caen por aquí O algo así O a lo mejor Es que este bloque Se necesita que sea De este tipo Para que realmente funcione Que también puede ser Que eso es simplemente Hacerlo que esté en contacto Con un bloque Que tenga Que tenga tierra En principio O sea que O sea que tenga Que tenga césped Así que vamos a Agruparlos así Y a ver si con eso funciona A ver Aquí esto Y esto Tal que así Vale A ver si con esto funciona Voy a hacer un pequeño inciso Compruebo que está todo bien Y empezamos a traer la paca Vale Un segundete Vale Ya estoy por aquí Sí Ha funcionado todo Todo correctísimamente O sea Ha funcionado Está todo correctísimamente hecho Vamos a poner por aquí Esto A ver si consigo que se haga Cuanto antes Esto Bloques de tierra normal Y lo único que me falta Que no he puesto Y vamos a poner ahora mismo Es aquí arriba del todo No me queda más tierra Really Really Bueno Tengo que hacerla de todas formas Así que Voy a por tierra Y ya de paso lo hago Hay que poner un slab Vale Que se me ha olvidado Crear el slab ese Lo podéis crear Evidentemente Con lo que queráis Yo voy a ponerlo simplemente Pues un slab de piedra Y ya está Tampoco Tampoco me hace falta Nada del otro mundo Vamos a coger un poco más de tierra Vamos a subir ahí arriba Cogemos esto Y con esto Estaría completa Lo que es la La granja Lo del tema de lo del cristal No es necesario Vale Es una cosa que Yo lo he hecho con cristal Tal y como lo comentan en el vídeo Por una sencilla razón Que es estética Que es poder ver desde fuera Que es lo que ocurre aquí dentro Vale Este slab De aquí Para que no se escapen Vale Esto de aquí Alrededor Podríamos Ponerlo Para que Para que nos sirva un poco Ahora cuando traigamos a las pacas Para que no se me vayan Por los laterales Vale En principio En principio Creo que no va a ser Demasiado difícil Meterlas Al menos Con que meta dos Ya estaría hecho Vale Así que Vamos a Vamos a empezar a pensar En bajar de aquí A ver Por aquí Está en bloque Ahí Vale Perfecto Y todo está Me gustaría que esto Se convirtiera ya Una puñetera vez En En tierra ¿Sabéis? Pero que es que realmente No No sé cómo funcionaba esto Sé que tenía que estar en contacto Con un bloque Que tuviera Que tuviera verde Y tenía que haber iluminación Suficiente Pero al margen de eso No sé qué más hay que conseguir Voy a coger un poco de trigo Bueno Vamos a dejarnos el camino hecho De hecho Vale Que esto tendría que ir Allá arriba Bajar Vale Tal que así Vale Esto es un poco aquí Perdón Que me he equivocado Vale Y ya por aquí Las podemos subir Las podemos subir Las podemos subir Las podemos subir Y las metemos aquí dentro ¿Vale? Ese es el objetivo Bien Entonces Vamos a ello Con esto nos dejamos hecha Una de las granjas Al menos La siguiente granja Sería la de pollos Pero necesitaría Conseguir un poco de Un poco más de De hierro Porque la verdad Que tengo muy poquito Aquí No No tengo trigo Vale Cogemos trigo Pues No hay problema Vamos a coger un poco de trigo Suficiente Replantemos Y ya está Vale Vamos a darle De comer los pollastres Hace tiempo que no le doy amor Bueno Para no llevar cosas En el inventario Básicamente Y ahora lo que necesito Aquí de estas señoras Es que me vayan siguiendo Eh ¿Por dónde? ¿Por dónde tenéis la apertura Vosotras? Uf Vale Espera que Vamos a quitar entonces Por aquí Y Hola Necesito que me sigan Hola Buenos días Vale Suficiente Ya está El resto que se queden aquí dentro Vale Ya está Ya hemos sacado unas pocas Y ahora Háganme caso Por favor Vengan por aquí Que vayan a Un poco para acá Un poco para acá Un poco para acá Ahí Eso es Buena Venga Suban Son vacas escaladoras Vale Un modelo de vaca Especial Venga Suban Ya vale Venga Vamos para arriba Venga Eso es Vale Venga Subir Vamos Ay Se ha caído una Venga Ven Sube Sube Vamos Vamos ¿En serio? Se van a matar al final Por hacer el imbécil Espérate un segundo Vamos a ponerles aquí Un poquito más de superficie A ver si así suben más cómodas Vale Venga Vacas Háganme caso Tengo trigo Venga Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Una dentro Vamos Vamos A ver cómo hacemos esto ahora Para irlas empujando un poquito Vamos a ver si consigo que entre Y no me caiga yo dentro Estaría bastante bien Una dentro Venga Coño ¿Quieres meterte? Vaca de mierda Méntete ahí Venga ya en serio ¿Por qué no entran? Vamos Vamos Bien Ya está Una dentro Necesito meter simplemente otra Venga A ver Venga que se me va a hacer de noche Amigos Vamos Vamos Venga Venga Ya está Vale Ya tenemos dos ahí Vale Ahora ya se ponen a saltar Porque No pueden salir de aquí Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí estamos Venga Ah Me piñé Bueno no pasa nada Porque ya tenemos metida aquí dentro esto Así que Ya le podemos dar a estas de comer Me falta una vaca Me falta una vaca Me falta una vaca ahí adentro ¿Verdad? Se me ha escapado por algún Creo que he cerrado todo bien Ah Sí Está dentro Está dentro Vale Pero no he conseguido dar de comer Estoy complicado Tío A ver Ah Méntete Vale Ya está Ya le he podido dar Me voy a dormir Que dar de comer A las vacas Me da hambre Ay Vale Tiene una pinta esto Bien entonces ahora El objetivo con esto Sería simplemente Eh Que una vez que nosotros Le damos de comer Las vacas Van Van haciendo que vayan cayendo Por aquí Los hijillos ¿Vale? Lo que pasa es que ese hijillo Debería de caer a este lado Y creo que no ha caído Porque creo que no ha sido suficiente Así que vamos a intentar subir A otra vaca más Os prometo Que no he terminado de tener Del todo claro El que está pasando aquí Vale Ahí está Ahí está Vale Eso es Ahora sí funciona esto Vale Entonces en principio Ahora han creado una vaquita Veis que ha saltado por ahí El tema Como que Hemos conseguido algo nuevo Vale Vamos a quitar todo esto Aunque sea a mano Y en principio Ahora la vaquita Debería estar Aquí Pues no No está ahí No sé dónde está No sé por qué no pasa Debería de pasar a ese lado Pero no ha pasado Se han quedado ahí Pegando salticos Suspicius Suspicius Espérate Vamos a ir a por un poco más de trigo La idea es esta O sea que Que no hay que hacer mucho más Lo que sí que creo que estaría bien Es meter más vacas Para aumentar la eficiencia Evidentemente De la De la granja Porque ahora mismo La eficiencia tiene que ser cercana A menos uno Vamos a recoger ya todo Para que crezcan Todos los cultivos Al mismo tiempo Tal que así Ahí Eso es Y ahora ya Podemos Replantar todo el trigo ¡Ay! Que dura es la vida El Minecraft Haciendo Por aquí Granjitas Y cosas de estas Pero vamos En principio Creo que Creo que está todo bien Vamos a Darles amor a estas Para que se Se reproduzcan Un poquete ¿Vale? ¿Ya estáis todas? Perfecto Y vamos a mirar Estas de aquí ¿Qué pasa? No sé si es que Se está generando El El baby Pero se está generando Mal En cuanto a la altura O algo por el estilo A ver A ver Podéis Podéis proceder A A tener bebés ¿Estoy ando siempre De la misma vaca O es que el resto No quieren? No querrán ¿No? Porque hace poco Que se han reproducido Venga ovejas Y me imagino Que la granja De ovejas Se podrá hacer Exactamente igual Pero exactamente igual Porque el concepto La altura Es todo exactamente igual Creo Vale Pues yo por aquí No veo que caigan crías Deberían de caer En este lado Que deberían de caer En este agujerico De aquí Y aquí se quedan Hasta que crezcan Y cuando crezcan Pues te las Te las crujes Pero está ahí arriba ¿Lo veis? No sé si a lo mejor Habrá que hacer Ese bloque de slab Más grande A lo mejor Vale Esto ya está creciendo A ver O sea que el bloque de slab Este por arriba Porque a lo mejor Está impidiendo Que la vaca Suba Que ahora mismo Me viene bien ¿Vale? Porque necesito Más vacas Aquí arriba A ver A ver A ver si tienen más De momento Pues esto Habrá que dejarlas Por aquí Lo que no me gusta mucho Es lo del tema De que estén chapoteando Todo el rato Yo pensaba Que no iban a estar Dando tanto por saco Pero parece ser Que ahora mismo Pues el objetivo De ellos Es pegar saltos Sin más Pero esto sería La granja O sea Lo que pasa es que No la voy a poder probar Al menos en este episodio Pero bueno Por lo menos Os la he podido enseñar Lo cual está bastante bien Vale Y aquí es simplemente Donde sale la lava Y ya está Pues esta es la granja De Vacas No tiene más historia A ver si esto Pasa por aquí debajo Y con eso me quedo feliz Que ya es lo último Que me queda por comprobar Simplemente para ver Si allá abajo Se termina de hacer eso Las vacas No pueden salir Están a la altura Realmente de este Medio bloque O sea que No pueden salirse Lo que yo no sé Si a lo mejor Por presión Si que podrán Y lo que no sé Tampoco como Tengo establecido El límite En 20 entidades No sé tampoco Si en un momento dado Voy a tener problemas Para Para cuando ponga Demasiados Demasiados terneros Ahí arriba Pero bueno Yo que sé Vamos a probarlo Venga Comer un poquito Que tengo suficiente Para vosotros Vale A daros amor Los cerdos son los que Están ahí Que solamente hay tres Me gustaría tener mal La verdad Pero bueno De momento También se están haciendo Las calabazas Y con esto Creo que Hemos conseguido Adelantar un poquito Al menos Esta crece aquí En lugar de crecer en ese lado Porque Y ya está Pero bueno No pasa nada Porque como hay que quitarlas Para volverlas a poner Siempre se puede poner por ahí cosas Pues ya está Esto es lo que queríamos hacer hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau